El señor Edil Edison Huerta, con la finalidad de ilustrar a la población tranquerense que a veces no ve muy claro determinados temas asumidos en la Junta Departamental, me gustaría que hiciera una explicación sintética de qué función tendrían los secretarios de bancada en la Junta Departamental. Bueno, como es de conocimiento, lo que se ha votado, digamos, lo que se ha aprobado es la aprobación de las partidas para ese fin. Concretamente, la función que van a cumplir los secretarios de bancada es todo lo referente al trabajo, diríamos, administrativo específico de cada sector político y de la bancada en su conjunto. Porque hay una cantidad de tareas, hay una cantidad de tareas que muchas veces el Edil, por razones de tiempo, no las puede cumplir y necesita el asesoramiento minucioso de gente que lo haga en forma específica. Puedo poner un ejemplo. Muchas veces el Edil necesita un seguimiento en una determinada documentación que eso conlleva un tiempo muy largo y a su vez una dedicación total, sin perjuicio de que los funcionarios de la Junta Departamental, los funcionarios que pertenecen a la Junta Departamental cumplen buena parte de esa tarea, pero ellos tienen además tareas inherentes a todo el funcionamiento del cuerpo. Entonces, no siempre ellos pueden cumplir con las tareas específicas, repito, de cada sector político y de la bancada. Huerta, el señor Presidente de la Junta Departamental es una persona muy joven y usted, como líder de la oposición, ¿cómo lo calificaría en cuanto al relacionamiento precisamente con la oposición, en su caso personal? En cuanto al relacionamiento, pensamos que es 10 puntos. Es muy bueno y creo que buena prueba de ello es esta tarea que se ha empezado saliendo al interior del departamento, a las villas concretamente, está previsto concurrir a otras zonas que no son los centros poblados más grandes del interior del departamento, pero esto ya es, repito, una muy buena prueba de que hay emprendimiento, que hay ideas, que hay ganas de hacer las cosas y que en buena medida hay voluntad de descentralizar un poco e ir a, digamos, al lugar, a la fuente y buscar de solucionar buena parte de los problemas que de esta manera, como se ha visto en la noche de hoy, buena parte de ellos se logra solucionarlos si hay un contacto y si hay un intercambio y si hay un acercamiento permanente y flexible. Usted es tranquerense, hace unos cuantos años que está en la ciudad de Rivera, hoy como Edil le toca visitar a su villa, ¿cómo la encuentra en cuanto a dinamismo, en cuanto a participación en este tipo de emprendimiento? Bueno, creemos que, si bien nos tira la camiseta evidentemente, creemos que Tranqueras en cuanto a sus fuerzas vivas, en cuanto a sus componentes sociales, está cada vez más pujante, está cada vez con mayores emprendimientos, por ejemplo, a mí me dejó bastante impactado la forma en que venían planificando este tema de lograr para Tranqueras o por lo menos para un radio muy cercano a Tranqueras, lograr la escuela de alta tecnología en materia forestal. Por ejemplo, eso que todavía no está perdido, digamos, yo sigo confiando de que aún existe la posibilidad de que se pueda estar enclavada en Tranqueras y eso es una prueba de que Tranqueras no se queda, de que su población, de que el conjunto de las fuerzas vivas está permanentemente pensando en el desarrollo, en el progreso y de ir a buscar las cosas, porque muchas veces sabemos y eso pasa con el centralismo de Montevideo hacia el interior y a veces pasa, a veces sucede que hay centralismo de la capital departamental hacia el interior y Tranqueras en ningún momento se ha quedado, Tranqueras en ningún momento ha bajado los brazos y siempre está buscando y yendo a golpear las puertas que cree que debe golpear. Huerta, para Canal 10 agradecemos sus informaciones. Le pedimos ahora que nos deje un mensaje a Canal 2 Tranqueras que en pocas semanas comenzará sus actividades a través del sistema Tranqueras Video Cable. Este nuevo medio de comunicación lo saluda y le pide a su vez su mensaje para la población. Bueno, pienso que es uno de los pasos fundamentales que va a tener una trascendencia capital porque sabemos que hoy día en el desarrollo de los pueblos los medios de comunicación juegan el rol número uno. Así que les deseo una muy feliz gestión y adelante que están tomando un camino que es el mejor. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes.